El día puede ser bueno o malo, todo dependerá de tu conducta. Bienvenidos a nuestro canal. Así es, tenemos una novedad muy impresionante. Las clases online llegan desde la comodidad de tu hogar. No importa en qué país, en qué región, en qué estado estás, nosotros nos adecuamos a tu horario. Así que puedes tener nuestro número de WhatsApp. Suscríbete para que todos los videos que nosotros subamos lleguen directamente a tu correo. Sé el primero que mire nuestros videos. Así que vamos a iniciar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!